El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid. Amigos, ¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, Viernes Santo, veintinueve de marzo del año dos mil veinticuatro. Un viernes muy especial, donde estaremos compartiendo con ustedes, leyendo sus correos, y hablando de temas muy interesantes que tienen que ver con el fútbol colombiano y el fútbol internacional. La frase del día, no soy producto de las circunstancias, soy producto de mis decisiones. Steven Covey. Don Juan Felipe Cadavid, pequeño alacraniano, ¿Cómo le ha ido? Don César, ¿Cómo está usted? Un abrazo para todos los oyentes, para usted. Efectivamente, uno es lo que decide, César, y uno tiene la oportunidad de tomar decisiones en la vida, a veces se puede uno equivocar, otras acertar, pero pues siempre, siempre hay que encararlas. ¿Usted ha decidido bien, regular o mal? César, creo que no habrá nadie en el mundo que siempre haya decidido bien, pero yo creo que en las cosas más importantes y esenciales de mi vida, he decidido bien. Por ejemplo, en su matrimonio decidió maravillosamente bien. Sí, algunos pensaron en su momento que muy rápido, yo me casé de veintiséis años, imagínese usted. Muy joven, muy joven. Muy joven, pero, pero hoy estoy muy feliz. Bueno, desde que me casé estoy feliz, pero digo, dieciséis años después, sigo feliz. Bueno, eso está muy bien. Yo también soy un hombre feliz por naturaleza. Mire, vamos a hablar hoy de la posible lista del técnico Néstor Lorenzo de veintitrés jugadores para la Copa América. Entendamos dos cosas. Primero, que no somos nosotros los que escogemos. Segundo, que no es una falta de respeto, sino un ejercicio que vamos a compartir con todos ustedes, con los oyentes. Y tercero, que es un juego. A ver cuál acierta más de los dos y le metemos unos punticos, ¿le parece? Yo le sumaría una cosa a César, y más si le vamos a poner punticos. Aquí, César, pues obviamente podría cambiar mucho en el camino si lamentablemente hay algún lesionado. Sí, pero esa es la suerte. Ah, bueno, le vamos a hacer así. Suerte. Hágale, pues. La suerte que en la vida juega, ¿o no? Es verdad, en la vida, en el fútbol. ¿Usted es un hombre de buena suerte o no? Sí, César, sí, sí, sí. Y la llamo constantemente, la de buena suerte. Claro, uno la llama cuando une la oportunidad con el trabajo. Efectivamente. Ahí la llama. Estaba oyendo el programa anterior de Caracol, que el Viernes Santo es el Viernes Santo de los huaqueros, porque es el viernes donde se abren las tumbas. Entonces se van de noche, esperan la lucecita de la señal, y ahí sacan las huacas, el oro, los diamantes, las esmeraldas. ¿Te alguna vez he encontrado algo valioso o no? No, pero mire que una vez mi abuelito. Yo sí me encontré algo muy valioso en la vida una vez, ¿sabe? ¿Qué? La mariposita. Ah, no. Estaba volando por ahí leche mano. No, pero mire, mire, por ejemplo, César, que mi abuelo, paterno, que vive aquí en la, yo estoy aquí en la finca de mis padres, aquí en, en, entre Sasaima y Albán. Se nota que está en un sitio espectacular. Muchas gracias. Pronto lo espero por aquí. Gracias. Y César, mis abuelos tienen su finca al lado, aquí al lado, justo al lado. Y una vez mi abuelo, hace muchos años, lo iba a recoger uno de mis tíos para ir a Medellín, a la ciudad de Medellín. Y salió a la carretera mi abuelo y entonces se fue caminando, yo no sé, y empezó a mover con su surriago porque mi abuelo, como buen paisa, tenía surriago y empezó a mover con el surriago, el matorral a moverse y encontró una carterita, una carterita. En pleno paraje, no había casas ni cerca ni nada. Y la carterita tenía en aquel entonces ocho mil dólares. Se encontró ocho mil dólares. No me diga, ocho mil dólares con la carterita. Y le estoy hablando fácil hace quince años, imagínese uno hace quince años encontrarse ocho mil dólares. Cuando la cosa era chévere, ¿no? Sí, no me lo vayan a secuestrar que ya se los gastó, ¿no? Pues esto para. No, pues cómo que si se los gastó ya no hay nada. Mire, yo tengo un amigo en Manizales, Ramiro Henao, que tenía retroexcavadoras y construía y hacía carreteras y demás, y cada rato se encontraba huacas. No huacas valiosas, pero por lo menos vasijas rotas y ese tipo de artefactos que normalmente, pues, ve uno y encuentra por ahí muchísimas veces. Mire, antes de meternos en el tema de Selección Colombia, Alexander Navarro, hoy viernes santo, al mediodía, viendo un programa internacional, los periodistas indicaban que Boca viajará desde Sucre a Potosí, en Bolivia, a jugar su duelo de Copa Suramericana, el próximo miércoles, por tierra, el mismo día del partido, son tres horas y ese mismo día jugarán. La prensa indica que ese viaje será traumático y que puede generar tensión entre los jugadores. A mí me parece terrible viajar así. Hay que viajar por lo menos el día antes. ¿Y por qué lo hacen así, César? ¿Qué están quedando? No sé, no lo menciona nuestro colaborador. José Luis González de Agustín. Les escribo desde Bogotá. Hace mucho tiempo los escucho desde siempre y quiero homenajear a mi abuela con la frase del día. Ella decía, la pobreza es un borrón que a todos en el mundo oscurece. Que el pobre, aunque noble sea, no lo ven como se merece. Con mucho gusto, homenajeamos a la abuela de don José Luis de Agustín. César, a propósito de eso, ahorita revisando la biblioteca aquí de la finca de mi padre, me encontré un libro gruesísimo que dice frases célebres e históricas. Y ahí mismo lo pensé. Si usted quiere, lo solicito prestado y lo presto, pero es una cosa gordota, así. Yo le voy a sugerir una cosa. No preste libros. Ah, bueno. No preste libros. Entonces, eso es pecado, César, ese manasanta. No, pero hoy estamos, hoy estamos exentos de pecado. Ah. Hoy todos los pecados se borran por ser virgo santo. El domingo, el domingo nos, nos, nos libran de, de pecados, el domingo. No, pero César, venga. El domingo cuando la resurrección, pero no, robéselo. Exacto. Qué carajo, ya su abuelo tiene eso totalmente dominado. César, sabe, le abrí, abrí, y en las páginas principales dije, venga, va a buscar este libro de qué año es. Mil novecientos cincuenta y nueve, es ese libro. Uy, yo tenía un año. Imagínese. Lo voy a, lo voy a. O sea, que robéselo. Robéselo. Sí. Se lo va a llevar. Uno en la vida de pronto por ahí se roba alguna cosita. Lo dejamos ahí. Los padres de la patria que vivían robando. No, 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 no. Hasta ya no llegamos. Que se ha robado el país toda la vida. Pero lo voy a, lo dejamos ahí en la mesa donde trabajamos en el programa y lo ponemos ahí y ahí vamos buscando las frases. Me parece perfecto, me parece muy bien y un día uno y un día el otro. Pablo. No, no, usted no, no, usted las, usted las da, pero ahí las decidimos. Bueno, bueno. Ahí está el latín. Hágale pues. Comencemos. Los veintitrés de la Copa América hoy, lógicamente que falta mucho, seguramente que habrá imponderables. Yo creo que la lista se debe estar dando aproximadamente la primera semana de junio. La Copa América empieza el veinte de junio, vamos a tener dos partidos amistosos, uno el ocho, cuando ya estemos prácticamente viajando, es época de vacaciones para los jugadores y lógicamente que de aquí a allá puede pasar para cualquier cosa, pero lo vamos a hacer con base en la actualidad. Comencemos. Estamos hablando, estamos hablando dentro de dos meses, dos meses más o menos. Sí. Bueno, arqueros, me parece por lo que le he escuchado a usted y como lo conozco, que vamos a estar en uno en desacuerdo. Entonces, mis tres arqueros, ¿por qué se queda callado? No, no, dele, los tres arqueros yo lo oigo y lo espero. Camilo Vargas, en ese estamos los dos. Camilo Vargas es el titular de Colombia hoy. Creo que quedó claro cuando tuvo las molestias Camilo en el partido frente a Rumania, cuando se paró a calentar Álvaro Montero, que su número dos es Álvaro Montero. Camilo Vargas, Álvaro Montero. Y el tres puede estar en cuestión. Para mí es Kevin Mier. Para mí eso es Pina. Listo, ahí está. Bueno. Ya tenemos la primera diferencia. Ya tenemos la primera diferencia. Muy bien. Vamos con los ocho defensas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y yo también tengo ocho. Dos laterales derechos. Normalmente, aquí el tema, son veintitrés, son dos por puesto y tres arqueros. Eso no le gusta. Aquí va. Puede que alguno sacrifique un defensa por un volante, un volante por un delantero, un delantero por un volante. Yo tengo Daniel Muñoz y Santiago Arias, laterales derechos. Sí, coincidimos. Tengo laterales izquierdos, Cristian Borja y Johan Mojica. También coincidimos. Ah, creo que Machado. Ahora, pero, pero por ejemplo, yo pienso que esa posición está en disputa. Sí. Y de lo que pase de aquí a la convocatoria de Copa América, vamos a tener los dos elegidos. Claro, pero ¿sabe qué pasa? Machado y Borja, creo que están en un nivel muy parejo y los tres juegan en el fútbol internacional, en Europa. Bueno, me dice aquí don Jason, que le digamos a la gente, que el chat de YouTube está fallando, cosas a tema ajeno a nosotros, pero que ya estamos mirando cómo solucionarlo. Pero voy a irme por el chat de Facebook. Hágale pues. Bueno, mire, yo, yo, aquí hay un tema, y estoy de acuerdo con usted, que ni Mojica, ni Borja, ni Machado, tienen asegurada la 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 convocatoria, pero aquí hay un agravante que juega en contra de Machado, y es que ya no hay fechas FIFA antes de la elección. Entonces, hay Mojica con lo que hizo en estas dos, en estos dos partidos, me parece pico en punta. Y entre Borja. Pero ¿sabe una cosa? Que Machado cuando jugó, Machado cuando jugó lo hizo muy bien, muy bien. Sí, sí, pero además ha jugado más que todos, ha jugado uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis partidos, y los dos últimos fueron ante Ecuador y Brasil por la eliminatoria. Tenga en cuenta eso. Venga, pero ¿quién terminó jugando la eliminatoria en el dos mil veintitrés? Machado o Borja? Es que creo que Borja le quitó el puesto en los últimos dos. Sí, Borja, le digo ya, Borja, ¿cuánto jugó? Jugó los dos últimos partidos. Claro. Porque no estaba Machado. No, Machado. No, ante, ante Paraguay, ante Paraguay, ante Paraguay el lateral, espéreme, yo le digo ya. No, es que a mí se me hace que, a mí se me hace que Machado venía siendo el titular y en los últimos dos o el último partido puso a Borja porque Machado no le fue bien. Y ahí, y ahí me parece que le pica en punta Borja a Machado. Lo que pasa es que, claro, cuando Borja jugó, nos encantó a todos. Exacto. Borja, es que no lo tengo aquí, ¿por qué no lo tengo aquí, hombre? ¿Qué está buscando? A Borja. No lo tengo, no lo tengo. No, a ver, pero yo le ayudo. Pero ¿qué necesita? Si estuvo clasificado y qué. Ah, no, si lo tengo aquí, no. Mire, Borja jugó cuarenta y cinco minutos contra Brasil, que es donde saca Machado, sale con un pequeño golpe, entra Borja y la rompe, juega muy bien. Ahí juega cuarenta y cinco minutos. Y contra Paraguay fue titular. Jugó ochenta y nueve minutos. Jugó, lo reemplazó Gerson Mosquera al final, a los ochenta y nueve. Fue titular y también jugó muy bien. Pero, pero sabe, Juan, que yo veo que la competencia está buena, que hay tres muy buenos laterales y que de los tres el técnico escogerá dos, aunque no se le olvide que Santiago Arias puede jugar de lateral izquierdo. Sí, pero ya hay una. Y no me extrañaría que por ahí sacrifique un lateral, tenga los dos derechos y solo un izquierdo y le dé la posibilidad de un volante polifuncional. Es que aquí la polifuncionalidad va a ser fundamental por el reducido número de jugadores. Sí, pero a mí lo de Arias me parece más que por izquierda ya en una necesidad, en un tema ahí ya medio complicado, que realmente por por decididamente lo ponga por izquierda. Pero bueno, le doy los centrales y y si quiere. Entonces ya tenemos dos diferencias, el lateral izquierdo y el arquero. No, usted al fin se decidió por Machado. No, ah, perdón, no, Mojica y Borja, no, vamos bien. Bueno, vamos por los centrales. Carlos Cuesta, John Lucumí, Davinson Sánchez y Jerry Mina. Estamos totalmente de acuerdo, se queda Gerson Mosquera por fuera, que ha sido convocado en los últimos partidos. Gerson Mosquera le encanta al técnico y es un jugador con un recorrido ya internacional muy importante y puede jugar por los dos perfiles como central y puede jugar de lateral. Ojo con ese nombre que de pronto por ahí no sorprende porque también puede jugar por el costado. Claro, ahora eso dependerá mucho del tema lesión, ¿no? Del tema lesión. Sí, claro, por supuesto, pero pero vamos a suponer que todos están habilitados. Sí, bueno, entonces hasta ahora solamente tenemos una diferencia, César, y es el tema del tercer arquero que para mí es bien y llevamos once jugadores, faltan la mitad más uno, el coro. Perfecto. Lo hacemos ya o vamos después de la pausa? Hagámoslo después de la pausa y yo le voy a algunos correos, mire, Andrés Rojas Millán, el fin de semana, este fin de semana vamos a tener partidos muy interesantes, hoy tendremos dos partidos de la fecha número catorce de la Liga Betplay, a las cinco de la tarde, vamos de una vez con la polla, a las cinco de la tarde, ah no, la dejamos para más tarde porque son todos los partidos. Sí, sí. A las cinco Alianza Tolima y a las siete y treinta Junior Equidad. Junior necesita ganar y Alianza todavía está ahí agarrado, también tienen la obligación de ganar. Sí, pero entonces dejamos la polla para ahorita, ¿no? Para ahorita. Y Andrés Rojas Millán nos recuerda que mañana, sábado, el Burmout, el equipo de Jazz Erasprilla, juega ante el Everton a las diez de la mañana, Nottingham ante el Crystal Palace de los colombianos a las diez, de Muñoz y de Lerma, Lazio ante Juventus a las doce, Aston Villa ante los Wolberg a las doce treinta y Bayern Múnich ante Borussia Dortmund, que sigue siendo el clásico alemán, a las doce treinta y a las tres, Barcelona ante Palmeiras. Y nos escribe también John Canoa, dice, les escribo desde Montreal y les doy las gracias a nombre de millones de colombianos esparcidos por el mundo que sienten cerquita a Colombia con el pulso del fútbol. Y dice que se toma el atrevimiento para hacernos una propuesta. Él dice que en las apuestas nosotros deberíamos acompañar una fundación a apostarle una platica y la plata que gane alguno de los dos se le entrega a la fundación. Yo normalmente no lo cuento, pero pero tengo cercanía y le ayudo a dos fundaciones. Son en los Andes que atiende niños sin recursos con cáncer y se vale soñar, que son dos fundaciones muy buenas, pero vamos a ver cómo manejamos el tema para que pueda ser efectivo. ¿Le parece? De una, de una necesitar. Sí, yo también trabajo hace ya, uff, por ahí unos 15 años. ¿Cómo se llama su fundación? No, con UNICEF. Yo trabajo directamente con UNICEF. Hace 15 años se acercaron alguna vez y me dijeron, mire, usted podría adoptar a un niño y no, no lo conozco, no, la adopción no es adopción como la conocemos, sino hay un pago mensual con UNICEF directamente para, para un, para un niño y desde hace 15 años todas las meses. Qué bueno, qué bueno. Y le tengo un tema ahora para después de nuestra pausa, para que le eche cabeza. Es que me quedé pensando con la línea de 5 de Gamero y de pronto pensé que pudo ser un grave error, que al final no cobró consecuencias porque se resolvió rápidamente, pero el planteamiento lo hacemos después de esta pausa. Le mandamos un abrazo al jefe de prensa del Cúcuta Deportivo, José Luis Amaya Navarro. Su señora madre falleció, Marta Elena Navarro, y los acompañamos en este Viernes Santo con todo el sentimiento desde la distancia. Bueno, vamos a saludar también a Viviana Serrano desde Llanogrande, en Santander, Hilde Hernández desde Arauca, Daniel Merchan desde Aguascalientes, en México, Consuelo Mojica, desde Ottawa, en Canadá, Andrea Vergel desde Ocaña, en Norte de Santander, muchos de ellos conectados por Facebook, porque tenemos el chat de YouTube en vacaciones. No me fijé, pero escribe Alexander Salazar y dice, Juan Felipe, a César le está cantando el gallo cada vez que habla, fue que negó a Jesús. Aquí hay gallo. Aquí hay gallo. Aquí hay gallo y empieza a cantar desde tempranito, a las seis de la mañana nos levantó aquí a todos. Pero voy a estar pendiente si cada vez que usted habla, canta el gallo. Bueno, ¿será una señal? No sé. Yo no voy a negar a nadie. Mire, Enrique Uribe Zárate dice, es increíble haberse dejado empatar contra Brasil después de ir ganando 2-0. Me refiero a las chicas del suramericano sub-17. Vi parte del juego y vi los goles. Nos empataron en un minuto, 61 y 62. Colombia iba ganando 2-0 con dos pelotas quietas y de pronto llegó Brasil un tiro de esquina y otra jugada y nos empató. Pero igual yo creo que es muy buen resultado, aunque el título va a depender, es que el partido lo teníamos cerquita, pero el 2-0, el 2-0 no garantiza nada. Lo que pasa, César, es que veníamos veníamos de empatar con Paraguay 0-0. Claro. Y con y con esos dos empates, Colombia está obligada al triunfo frente a la selección de Ecuador, que la verdad lo ha hecho bastante bien en este sudamericano sub-17. Le ganó a Paraguay 1-0 ayer en un partido donde los dicen los comentarios que los paraguayos dominaron, las paraguayas. Entonces, al empatar los dos primeros partidos, pero al tener tan cerquita Brasil ganándole 2-0, queda uno como con ese sin sabor de tener que ganarle sí o sí a Paraguay, perdón, a Ecuador en el último partido. Ganándole estamos en el mundial. Empatando corremos el riesgo de quedar eliminados y obviamente también perdiendo. Y pues Colombia viene de ser el actual subcampeón mundial de la categoría, que eso también hay que decirlo, ¿no? En estas categorías juveniles, porque uno salga campeón o subcampeón sub-17, sub-20, hay que recordar que es una generación que da el paso y esta es una nueva generación, no son las mismas jugadores, es el mismo entrenador, el profe Paniagua, pero es una nueva generación, una nueva, una nueva nómina, una nueva plantilla. No son peleitas, hay jugadoras de 14 años en los equipos del suramericano y las diferencias son mucho más estrechas, es mucho más fácil aspirar a un título en la categoría sub-17, donde apenas están apareciendo competitivamente que en la categoría de mayores. Bueno, vamos con los volantes. Ok, bueno, entonces, espera ahora aquí que está mirando la gente, ya. Tengo, uy, tengo, a ver, yo yo puse medios y delanteros. En medios tengo Jefferson Lerma, usted lo debe tener. Lo tengo a Lerma. Kevin Castaño, usted lo debe tener. Lo tengo a Kevin Castaño. John Arias, usted lo debe tener. También lo tengo, vamos con tres. Richard Ríos, usted lo debe tener. Vamos con cuatro. James Rodríguez, usted lo debe tener. Vamos con cinco. Y me quedan dos. Jorge Carrascal y Yacer Asprilla, que no sé si usted los tenga. Sí, tengo a Yacer Asprilla fijo y tengo también a Carrascal, pero lo tengo entre comillas. ¿Por qué lo tengo entre comillas? Porque creo que Carrascal, aunque ha sido prácticamente indiscutible en todas las convocatorias del técnico Néstor Lorenzo, veo que tenemos pocos jugadores de marca. Yo sé que a usted no le gustan, pero no tenemos sino a Lerma, a Ríos y a Kevin Castaño. Y de los tres, de posibilidades de marca a marca realmente, está únicamente Lerma. Venga, pero a ver que no va a ser chimichunga. Entonces cuando usted me dice que lo tiene entre comillas, pero igual que para los puntos que estamos disputándonos. No, 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 ya le voy a decir por cuál yo me decanto, pero estoy haciendo el análisis de que ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque no quedarían cupos sino para cuatro delanteros. Y yo creo que a Copa América, claro. No, 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 espéreme, espéreme. Pero tres, 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 tres arqueros. No, llevamos once, tres arqueros, ocho defensa, once. Usted me acaba de meter ocho, son diecinueve. No, yo le metí siete, no, yo le metí siete. Jefferson Lerma, Kevin Castaño, John Arias, Richard Ríos, Jorge Carrascal, Yacer Asprilla y James Rodríguez, ya. Esos, esos son ocho. Es que, es que me está metiendo chimichunga es usted. Pero cómo así, a ver otra vez. Me quiere meter veinticuatro. Mire, Lerma uno, Ríos dos, Arias tres, James cuatro, Kevin Castaño cinco, Yacer Asprilla seis, Carrascal siete. Siete. Ah, sí, tiene razón. Siete. Tiene razón. Siete. Tiene razón. Bueno, yo voy con los siete. Yo dejo por fuera a Juan Guillermo Cuadrado, a Mateo Uribe y a Juan Fernando Quintero y a Wilmar Barrios. ¿Y sabe yo a quién dejo por fuera? Que es un jugador que hace rato quiere tener Lorenzo, pero no lo ha podido ver en competencia, a Poveda. Perdón, a Portilla, a Portilla, no. Ah, bueno, pero pero lo pero lo llamó el partido pasado. Por eso lo llamó el partido pasado, no lo puso, porque él quiso ganar y no quiso modificar su estructura defensiva, pero hace rato es que Poveda, perdón, Portilla ha tenido tres convocatorias. En dos no pudo estar, en una no alcanzó ni siquiera llegar, no lo anunciaron, pero estaba en la mente de el técnico Néstor Lorenzo, no me pregunte por qué sé, y en la otra lo alcanzó a llamar, pero lo alcanzó a llamar, pero se lesionó, se lesionó convocándolo y tocó reemplazarlo. Esta vez estuvo, pero no lo puso, pero bueno, muy bien, vamos con siete. Eso, eso siete, eso siete. O sea, los mismos míos, ¿con Carrascal? Con Carrascal, y nos quedan cinco. Sí, señor. Que yo creo que hay cuatro listos. Ahora, César, por fuera se nos quedó Juan Guillermo Cuadrado, por fuera se nos quedó. Sí, pero no, Cuadrado está lejos de volver. Juan Fernando Quintero y Wilmar Barrios, y Portilla. No, porque aquí lo podemos, lo podemos meter a Quintero, si quiere. Bueno. No, 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 no. En los cinco que quedan. No, no, yo no lo metí. Mis cinco arriba son. Sí. Lucho Díaz. Yo tampoco lo metí, yo tampoco lo metí. Lucho Díaz, uno. Sí. Lucho Sinisterra, dos. Sí. Rafael Santos Borré, tres. Sí. John Córdoba, cuatro. Sí. Y Mateo Casierra, cinco. Me quedan por fuera. John Jader Durán y Miguel Ángel Borja. Correcto. Y Ampo Veda también queda por fuera, que estuvo en las dos últimas convocatorias. Y no pudo estar en la anterior, porque se lesionó, lamentablemente. O sea, de los 23 solamente no estuvimos de acuerdo con el tercer arquero, y esa creo que la pierdo yo. En dos. En dos. No crea. No crea, porque es que Ospina ha venido reiterándose en lesiones, y de pronto no llega, pensaría yo, si no llega a llegar. Venga. Por el tema de lesiones. Pero entonces, ¿en cuáles dos no estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. En el lateral. No. Ah, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, sino en uno. Claro. En uno no estamos de acuerdo que es que se Ospina, de resto en todos. En uno. En uno. Bueno. Muy bien. Queda listo. ¿Le parece o no le parece? Eh, sí, sí. Entonces nos la estamos jugando, nos la estamos jugando es del lado de de los de Ospina, del tercer arquero. Para mí, Mier, para usted Ospina. Mire, Omar Hernández dice, yo creo que va Ospina y no va Mier, y a Quintero jamás lo dejaría por fuera. Alberto Salcedo dice, interesante el ejercicio, pero les puedo asegurar que por lo menos cuatro o cinco de los que ustedes han mencionado se caen, porque en estas, en esa época, hay mucho jugador lesionado, y es muy posible. El ejercicio lo volvemos a hacer antes de la convocatoria oficial, ¿le parece? Sí, totalmente, y hay que guardar esta lista. Bueno, aunque es muy fácil, César, la tenemos la misma, simplemente usted puso Ospina y yo a Mier. Exacto. Ahora, ¿de qué habla esto, César? Porque muy seguramente si este ejercicio lo hacemos con Steven Arce, con Diego Rueda, con Héctor Eduardo Chávez, con nuestros compañeros, con Sebastián Vargas, con Andrés Díaz, César, muy seguramente vamos a estar en un 95% todos de acuerdo en que está la lista. Eso demuestra, primero, primero, que el técnico Lorenzo ha logrado estabilizar un equipo, segundo, que tenemos variantes, y tercero, que hay una nómina por todo el proceso de selección, de convocatorias, de partidos, que se ha ido decantando y apunta a un equipo muy sólido, muy concreto y muy establecido. Totalmente, y que le apuntó, como dijo en las conferencias de conferencias de prensa, a darle recorrido, a respetar lo que estructuró en el 2023 y en el 2024 seguramente va a seguir por la misma línea. Aquí las lesiones serían las que lo llevarían a mover cosas, pero fíjese que él empezó. Yo estuve revisando en estos días, César, las nóminas iniciales con las que tuvo. Él empezó con Cuadrado de interior, él empezó con Mateus de interior, él ha tenido movimientos, otras cosas y las ha respetado, él ha respetado mucho lo de Borré, él ha respetado mucho lo de los centrales, él por ejemplo empezó con Wilmar Barrios, él le ha ido dando la vuelta según viendo las cosas, pero yo creo que ya tiene muy establecida la plantilla. Totalmente de acuerdo. ¿Sabe a mí qué jugador me duele un poco que no se pudo ver tampoco por un tema de lesiones, de que no estuvo disponible? Hamilton Campas. Anoche jugaron Barracas y Rosario, ganó Barracas 2-1, le quitó un invicto al equipo de Miguel Ángel Ruso, Rosario Central, de 32 fechas consecutivas sin perder en condición de local y están cerquita de poder avanzar a la semifinal. Campas fue titular. Le digo otro. Lo de Campas, sí. Le digo César, otro que a mí me duele no estar ahí, porque además es polifuncional, polivalente y es el muchacho, el 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 pereirano, el Cucho Hernández. El Cucho Hernández, sí. El Cucho es un jugadorazo. El Cucho tampoco tuvo tanta presencia con Lorenzo, ¿no? No, de acuerdo, por eso le digo, pero pero lo mismo que Campas, lo llamó a una o dos convocatorias, pero uno sabe que son jugadores jóvenes, jugadores desequilibrantes, jugadores importantes. No, no sé si vio César, está por ahí rodando en redes, se lo voy a enviar, si no lo vi, no lo he visto, a Milito hablando y Milito comparando de alguna manera cómo eran los entrenadores que le tocaron a él y cómo le toca a Cero y al entrenador, ya que él hoy está en esa función. Y él dice, no es que antes no se no se pensara en ataque, pero no se entrenaba tanto el ataque, hoy se entrena mucho el ataque, hoy se entrena demasiado las maneras, cómo llegar y cómo romper a los rivales. Antes era un poquito más en la inspiración, antes se pensaba de poquito un poquito más en la capacidad individual. Y yo creo que hoy ahí está la gran diferencia, César, del fútbol de hace unos años al fútbol como se está viendo actualmente. Y ahí es donde muchas veces uno, por ejemplo, a técnicos como Hernán Darío El Bolillo Gómez le dice, hombre, ojalá se rodeara de personas que a su capacidad, a su experiencia y a todo lo que tiene, le sumen eso que hoy es tan importante y tan necesario. Sin duda, yo estamos de acuerdo y me parece que en eso este proceso se ha manejado muy bien y necesitamos una comunión. Hay gente que todavía no cree y hay gente que todavía genera críticas, a mi juicio, totalmente injustas, porque un equipo que lleva diecisiete fechas sin perder con el mismo técnico es un equipo que merece toda la confiabilidad. ¿Cómo quiere tener confiabilidad en mi buen juicio Jorge Jorge? Me ha enviado este correo y lo voy a leer porque me parece primero que aporta, que lo invita a uno a la reflexión y que está bien hecho. Dice, apreciado César Alu, es muy fácil para un periodista amparado en la real o supuesta confidencialidad de la fuente, divulgar alegremente noticias desestabilizadoras anunciando barridas y despidos. Por fortuna, el equipo azul no comió cuento y salió vencedor en el clásico bogotano. Hay veces que para ganar notoriedad con el nefasto síndrome de una irreal primicia se opta por caerle con todo al caído cuando éste pasa por un momento difícil. No sé qué lo motivó para proceder de esa manera teniendo en cuenta su extensa y exitosa trayectoria profesional que no requiere de prácticas reñidas con la verdad. Desde Bogotá le escribe Jorge Arevalo, admirador suyo desde sus comienzos y quien desea seguir confiando en su buen juicio informativo. Don Jorge, le agradezco el correo, muy amable, muy bien escrito y es una crítica con muchísimo respeto. Con altura. Lo primero que le digo, yo no tengo afán por la primicia. Incluso con Juan Felipe a veces nos quedamos con las noticias, creo que hasta semanas, Juan. Usted y yo nos quedamos semanas simplemente protegiendo la confidencialidad de la fuente o el momento. ¿Por qué no piensa que de pronto esa alerta de barrida que sigue existiendo sirvió para que Millonarios se pusiera las pilas y ganara un partido después de siete fechas sin ganar? De pronto sirvió, de pronto esa amenaza entre comillas que viene directamente de la directiva porque le reveló la fuente, fue la junta directiva. La junta directiva está pensando y sigue pensando a pesar de la victoria en el clásico que al final de temporada de pronto el equipo debe cambiar y deben salir algunos jugadores que se conformaron un poco con lo básico, con lo normal y no fueron más allá después de una renovación que fue costosa para el club. Pero le agradezco profundamente el correo, me hizo pensar, me hizo reflexionar, pero al final llegué a la conclusión de que de pronto esa advertencia de barrida pudo haber servido. ¿Usted qué piensa, don Juan Felipe? Sí, puede haber despertado, incluso César le preguntaron a McAllister, no sé si se dio cuenta, le preguntaron sobre directamente su pregunta, un periodo, un colega que me parece hizo la pregunta con también muchísimo respeto, dijo, mire McAllister, en la semana César Gusto Londoño, en sus redes sociales y en El Pulso, explicó tal, tal y tal, y McAllister le contestó y le dijo, no sé, ellos los directivos sí estuvieron y los vimos seguido en los entrenamientos, pero no tuve contacto y no hablé, no hablé con ellos, pero tampoco negó la situación, es que lo de Millonarios ya estaba pasando de castaño oscuro, y yo creo que el mismo técnico se estaba dando cuenta que lo que inicialmente él él explicaba como una falta de gol, de definición, ya se estaba convirtiendo en que el equipo no estaba jugando bien, y necesitaba despertar. Pero no era sólo eso, no, no era sólo la falta de gol. No, 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 por eso. El equipo hacía rato venía jugando mal, yo lo dije aquí y usted me decía que me estaba bajando del bus de Gamero, Gamero, no, Gamero para mí sigue siendo el mejor técnico de entre los colombianos hoy en día. No, el equipo, el equipo. Pero a veces las cosas se desestabilizan. El equipo venía bajando, venía bajando, venía bajando, y llegó un momento en que ya el equipo contra el Deportivo Cali jugó mal, y los partidos dos o tres partidos anteriores jugó mal, y este tipo de situaciones pueden despertar al equipo, que lo necesita y lo necesita urgente, porque es que se viene ya la Copa Libertadores de América. Pero bueno, también se viene ya la pausa, César, estoy aquí a 26 grados centígrados, un clima maravilloso. Yo estoy aquí con aire acondicionado natural, estoy aproximadamente a 20 grados, espectacular, y no me quejo. Y después de la pausa, les vamos a hablar de una supuesta pelea que está planteando, incluso a golpes, algún sector de la prensa en Argentina, entre Borja y de Michelis. Recuerden que nuestro único correo es el pulso arroba caracol punto com punto com, el pulso arroba caracol punto com punto co. Omar Villarraga desde el Espinal en el Tolima, Margarita Hernández desde Río Hacha en la Guajira, Germán Sandoval desde Cúcuta, Walter Mosquera desde Condoto en el departamento del Chocó, Milenia Alba, perdón, Ala, Milenia Ala desde el norte de España. Y Jorge Carrascal tiene el mismo nombre del jugador de selección Colombia, me dice que es imposible que Millonarios anunciando una barrida, como lo dijo César Antier, saque jugadores antes de la Copa Libertadores. No, Jorge, es que no era para sacar ahora o antes de la Copa Libertadores, ni más faltaba, pero es simplemente una advertencia que seguramente en algún momento la junta directiva se la dijo a los jugadores de Millonarios, no es que yo me esté inventando nada, ni esté soltando una alerta que no se haya dicho internamente, simplemente la develé porque la conocí. Ahora, creo que pudo servir en el partido frente independiente Santa Fe. Y mire, para Jordana era importantísimo hacer un gol, porque había hecho un gol del Junior y había pasado después inadvertido. Ese gol lo vuelve a potenciar. Cataño, después de la lesión, venía en un nivel bajo, volvió a ser importantísimo. Para mí la figura de Millonarios en el Clásico y vuelve a ser el Cataño que todos quieren ver. El caso de Ruiz, lo mismo, empezó bien después de Brasil, luego se cayó, en el saque lateral y en el cobro del tiro de esquina para el gol fue fundamental también, y así otros jugadores. Ahora, Juan Felipe, tengo un planteamiento sobre la idea táctica de Gamero que me dejó algo preocupado, ¿sabe? A ver, César. A mí, a ver, a usted que le gusta el tema. A mí me parece que cuando un equipo tiene variantes, eso está muy bien. Es un equipo afortunado, porque las variantes generan adaptabilidad y soluciones en momentos cerrados, complicados. Sí. Pero, pero no sé, Gamero dijo en la conferencia de prensa que había salido con cinco defensores para tratar de responderle a los cinco defensores del Independiente Santa Fe. Pero cuando usted no tiene a Ginás, cuando no tiene a Juan Pablo Vargas, que estaba con la selección de Costa Rica, ¿va a poner jugadores que no son titulares y aumenta el número de centrales? Puso a Banegas, a Moreno Paz y a Arias. Se le lesionó a Arias y no tenía otro central en el banco. Sí. Tuvo que cambiar de esquema, meter a Ruiz y pasar a cuatro defensores. No hubiera sido mejor mantener los cuatro, dejar un defensor en el banco de suplentes y haber puesto un volante más, como al final sucedió, obligado por el cambio. Alguna vez le pregunté yo al Bolillo Gómez que por qué él ponía tres volantes en la mitad de la cancha. Se acuerda que en aquella Copa América, en Argentina, jugábamos con un volante entre las dos líneas y dos más adelante, que eran Abel Aguilar y Freddy Guarín. Y detrás ponía a Valencia y después ponía a Bolívar, cuando se lesionó Valencia o algo así. Creo que el concepto César pasa más por la confianza o la desconfianza que se tengan los duelos de uno contra uno en ciertos jugadores. Y fíjense que la respuesta de Gamero va hacia allá. Él trata de decir, quería responder un poquito a la gente con la que me ataca Independiente Santa Fe, para por superioridades numéricas no verme sobrepasado por la habilidad del rival. Sí, pero Santa Fe iba a atacar con dos delanteros, con Moreno y Rodallega, no con tres. Bueno, yo estoy tratando de interpretar, no lo tengo tan claro. Fíjese que González, que Gerson González estaba en la suplencia. Sí, claro, él entró después. Y los otros jugadores eran Torres, Vázquez y Chaverra, que Chaverra, sí, se puede desprender un poquito, pero es que tampoco te iba a atacar Santa Fe con muchos. Ahora, la otra César es, dejo mis tres centrales siempre fijos y suéltense los laterales y casi que jueguen de punteros para yo tener siempre los tres atrás. Y no verme nunca. Esa era la idea. Y no verme nunca mal parado. Esa es otra. Esa es otra. Esa era la idea, pero Alfonso y Hernández nunca fueron tan definitivos pasando al ataque. Sí. Yo lo que digo, Juanfe, es que en vez de poner tres defensores, cuando no hay defensores, cuando hay escasez de defensores, cuando los dos titulares están por fuera, ¿por qué no pone más bien otro volante de marca si la idea era contrarrestar ese ataque y ese favoritismo que podía tener Independiente Santa Fe? No, porque su idea también era lanzar los dos laterales al ataque y hacer la superioridad en ataque con los dos laterales altos. Pero usted con Vázquez, Giraldo y Pereira, por ejemplo, con Larry, Giraldo y Pereira, puede perfectamente soltar los laterales al ataque y hacer ancha esa marcación con los tres volantes con un respaldo efectivo y bueno. Sería bueno preguntárselo a Gamero. Esa sería una buena discusión con Gamero, ¿no? Sí, sí, preguntárselo y entenderlo un poquito y a partir de lo que uno entienda hablarlo. Como otra cosa, César, y esto espero, no sé cómo lo vaya a tomar el hincha de Santa Fe, hombre, pero no sé no sé si lo ha sentido usted en sus redes o hablando con ellos, pero el nivel de molestia del hincha de Santa Fe de que se haya ponderado durante los últimos años el buen proceso de millonarios es altísimo. Pero están llegando al punto de olvidar que cuando Santa Fe tuvo la grandísima buena, la gran época de la mano de su presidente Pastrana, ¿se acuerda? Que empezó con el título de Wilson Gutiérrez. Que ha sido la época más afortunada de Santa Fe en toda la historia. Exacto, es su mejor época en la historia y después de la mano del profesor Costas y de Ruso y tal, de Ruso no, sino de Peluso. César, yo recuerdo que hablábamos todos muy bien de Santa Fe, era otra manera de jugar, era un equipo más pragmático, era un equipo más, más, sobre todo con Peluso más pegado atrás y salía en velocidad, pero uno lo aplaudía, lo alababa, se resaltaba lo que hacían, pero ahora les molesta hartísimo, entonces ahora sienten que uno los ninguneó siempre. No. Hay un nivel de sensibilidad en el hincha de Santa Fe muy bravo, muy bravo. Pero sabe una cosa, Juan, primero, yo creo que el proyecto que armó esta junta directiva, don Eduardo Méndez, con Peirano va muy bien. A mí Peirano me parece que es un hombre serio, que es claro, que dice las cosas como son en las conferencias de prensa. Además, después del partido frente a Millonarios tuvo razón, perdimos por goles puntuales y los dos goles de Millonarios en el primer tiempo fueron cuando mejor estaban dando Independiente Santa Fe, pero me parece que este Santa Fe es un equipo importante que está en la parte alta y que va a entrar al grupo de los ocho con la intención de pelear título. Sí, sí, no puede pretender el hincha de Santa Fe, que en estas épocas se habla igual de Millonarios, como se habla igual de bien, que como hablamos de Millonarios en estas épocas, como en su momento el hincha de Millonarios no podía pretender que habláramos bien de Millonarios, como se hablaba de Santa Fe, cuando Santa Fe era el único equipo que se le plantaba Nacional, era el único equipo que se le plantaba Nacional en esa época, César, y por ahí después apareció un poquito el Junior, pero de resto Nacional se paseaba la liga y Santa Fe era el único que sacaba la cabecita como para hacerle resistencia y Santa Fe ganó su torneo internacional. El hincha de Santa Fe, hombre, hoy tiene que entender que Millonarios vino o viene de una muy buena época y que obviamente se ha ponderado a Millonarios, pero pero esa sensibilidad no 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 está como tan chévere. Sí, mire, Pablo Carrosa, un periodista argentino, escribió en su medio que lo de Borja y de Michelis, después de aquel último partido donde Michel de Michelis los castigó por haber perdido cuatro por cero ante un equipo que se llama Independiente Rivadavia de Mendoza, un equipo que es casi de cuarta división, en lo que tiene que ver a su constitución. Sí, está peleando con los equipos de arriba, pero en su conformación es un equipo realmente muy débil, que no corresponde ni a la primera ni a la segunda de Argentina. Y él dice que tuvieron que separar a Borja y a de Michelis, que se iban a ir a los puños, porque Borja le dijo a de Michelis, hombre, mire, yo traje mi familia, teníamos dos días, usted nos prometió los dos días, y al final no los quitó. ¿Se acuerda que le dije? Que le dije que todo era porque Borja tenía lista sus vacaciones, lista su descanso, y pues le dañaron los planes. Oiga, qué cosa brava con eso. Pero sabe que a mí me cuesta creer que se hayan ido a los, que hayan intentado irse a los puños Borja y de Michelis. Yo por eso cito la fuente Pablo Carrosa. Ah, no, 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 ese señor Carrosa fue el que le dijo nalgón de carnicería y no sé qué a Juan Fernando Quintero. Ese señor Carrosa tiene. Ah, no, entonces sigamos adelante. Y ojalá le llegara este pedacito del señor Carrosa, no me quiero hacer ni famoso ni nada con él, porque entiendo tiene muchos seguidores en YouTube, pero sí es lo que pienso. Ese señor Carrosa no le gustamos los colombianos, ese señor Carrosa cada vez que ve una papayita para armar un show con nosotros los colombianos la busca, ese señor Carrosa se refiere a los colombianos de mala manera, lo hizo con Juan Fernando Quintero, lo ha hecho con la selección Colombia, no nos baja de pechifríos, él tiene algo con nosotros los colombianos, algo le habrá pasado con un colombiano, con una colombiana, no lo sé, pero. Entonces quitémosle los caballos a la Carrosa. Pero bien, pero bien hace usted, César, en citar la fuente, porque una cosa es que lo diga el señor Carrosa, para mí el que tiene poquita credibilidad cuando habla de un colombiano, a que lo diga otro periodista como Juan Pablo Varsky o otro colega argentino. Bueno, mire, Fernando Forero nos escribe y dice, creo que el filtro de ayer, cuando ustedes hablaron de quién podría ser o llegar a ser la figura del fútbol internacional en los próximos 10 años, debía ser sobre 23 y no, debía ser sobre 25 y no sobre 26 años, y no sobre 23 años. Nosotros lo hicimos sobre 23. Él propone que sea sobre 25 para no dejar por fuera al más grande, el que ya fue campeón y subcampeón del mundo, Kylian Mbappé. Es que Fernando, precisamente, lo hicimos sobre 23, porque es que Mbappé ya es un jugador hecho, un jugador que a los 25 años es campeón del mundo y es subcampeón del mundo, y se ha disparado como el mejor jugador del momento para muchos. En este lapso de cinco años, ya es un jugador hecho. Yo creo que ya Mbappé ha marcado una época en el PSG, en los campeonatos del mundo, y está por encima de los que nosotros mencionamos. ¿No le parece? Sí, totalmente. Es un jugador ya absolutamente consolidado. Muy hecho. Sí, total. Oiga, a propósito de eso, César, Score 90 sacó Euro 2024, 2024, All Stars, y Euro, perdón, y Copa América 2024, All Stars. Equipo, los once mejores de Europa y los once mejores de América. A ver qué equipo le gusta más, se lo leo. A ver, arranque con, arranque, vamos por, por líneas. Bueno, los arqueros, Ter Stegen del lado de Europa, el alemán, y Alisson del lado de Sudamérica, el brasileño. Iguales. Eh, sí, son, no, Ter Stegen. Bueno, los defensores, Teo Hernández, el francés, Van Dijk, el de Países Bajos. Uy, ¿Quién fue el que le dio palo a Van Dijk? Pero le dio durísimo a Van Dijk en estos días. No, ese es un jugadorazo. Uy, pero un exjugador. Aparte de ser de una clase, de una limpieza, porque no hace faltas, es de una fortaleza en los mano a mano, es una categoría impresionante. Voy, voy, voy a buscar para el lunes, ¿Quién fue el que le dio? Pero con el palo, bueno, Salivá, el. Un carroza por ahí. No, 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 fue un, fue un exjugador de fútbol europeo. Ah, ok. Salivá, el francés, y tre, y Alexander Arnold, el inglés. Por el lado, por el lado de la Copa América. ¿Mete a Arnold por la izquierda o qué? No, no, por la derecha. Teo Hernández, Van Dijk, Salivá. Ah, por la izquierda, correcto. Sí, la empecé dando al revés, es que las tengo así. Ok. Entonces, voy a darlas en orden en Copa América. Nahuel Molina, el argentino, Araujo, el uruguayo, Militao, el brasileño, y Alphonse Davis, el canadiense. Me quedo con la suramericana. No, yo me quedo con la europea. Bueno. Pero es que los suramericanos todos juegan en equipos poderosos de Europa. No, estos también. Yo me quedo con la suramericana. Sigamos. Bueno, sigo. Europa, Kevin De Bruyne, Rodri, el español, y Bellingham, el inglés. Ya sabes para dónde me fui yo. McAllister, Guimaraes, y Valverde. No, Europa lejos. Europa lejos. Sí. Y, Mbappé, Harry Kane, y Saka, los atacantes, hacen un 4-3-3. Y vas a sacar a Haaland. Ah, no sé, yo no, eso no es mía, eso es de score 90. Ah, no, pero ojalá, Noruega sí clasificó a la Euro. Ah, no, no, no. Ah, bueno. Eh, no sé. No sé, busque, creo que no. Mbappé, Kane, y Saka, y del lado de Copa América, Vinicius, Lautaro Martínez, y Lucho Díaz. Me quedo con la suramericana. Yo también por Luchito, pero esa hora. Por Luchito y por Vinicius, pero la otra es brava, sí, la otra es muy brava. Es muy brava. La otra es brava. Bueno, hacemos la pausa. Sí, 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 nos pasamos, nos pasamos. José Hernando Montenegro dice que Juan Felipe, si Ríos entra de titular en la Copa América, puede sacar pecho porque usted dijo que para sacar a Mateus tenía que entrar otro jugador de características similares, y ese es Richard Ríos. Ya seguimos. Alejandro Guerrero dice que está decepcionado con el futbolito de Independiente Santa Fe, que si no la mete Roda llega, nadie la mete, y que está decepcionado con el equipo y con Peirano. Tranquilo que Santa Fe está metido ahí en la pelea y va bien. César, encontré quién fue el que habló de Van Dijk, fue Michael Balak, es más, me lo envía Alexander, Alexander, 43, 36, 28, 24, 36, dicho. Uy, ese Balak pintó para ser supercrack, se lesionó y chao. Dijo Virgil van Dijk, tiene mucha suerte de jugar en la era en la que no están Drogba, Lampard, Alan Shearer, Henry, Thierry Henry, Rooney, Van Persie, Tevez, Adebayor y Diego Costa en la Premier League. No es de extrañar que piense que es el mejor defensor de la liga. Sí, pero está Mbappé, está Saka, está Haaland, está Foden, está Mbappé no, son los de los de Inglaterra, que es de la Premier. Ah, los de Inglaterra, ah, bueno, pero pero bueno, pero igual, me bajo la caña. Le quiero recordar, dígame. No, la polla, la polla. La polla, le quiero recordar que usted apenas acertó Bucaramanga Águilas, yo acerté la la victoria de Bucaramanga, la de Nacional sobre Jaguares y la de Millonarios con Santa Fe y le llevo dos, sí señor. Muy bien. ¿Cuántos puntos para la nómina de la Copa América? ¿Tres? Cuatro. Cuatro, vale, cuatro. Bueno. Muy bien. Alianza Tolima. Tolima. Empate. Junior Equidad, Junior. Junior. Envigado Nacional, Nacional. Nacional. Pasto Once Caldas. Once Caldas. Empate. Chicó Jaguares. Chicó Jaguares, empate. Chicó. Fortaleza Millonarios, millonarios. Millonarios. Tiene que ganar. Eh, Santa Fe Patriotas. Santa Fe. Santa Fe. Uf, Pereira Bucaramanga. Pereira. Eh, empate. Medellín, América, Medellín. Empate. Y Cali, Águilas Doradas, el Deportivo Cali. Empate. Muy bien. Muy bien. Se nos acabó el tiempo. A todos, gracias por acompañarnos. Jueves Santo, Viernes Santo. Que tengan una feliz Semana Santa en lo que queda. Y nos vemos el lunes aquí. Abrazo. En El Pulso del Fútbol. Felicidades para todos. Chao. El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadaví.